Las malas noticias no cesan en Chivas, el lateral Jesús Sánchez fue intervenido quirúrgicamente de la rodilla derecha, por lo que estará cuatro meses fuera de actividad. El Chapito abandonó el Clásico Nacional por una dolencia en la rodilla, por lo que estuvo bajo observación médica, donde los doctores percibieron que era más grave de lo pensado, por lo que lo operaron por rotura de menisco y desprendimientos de cartílago. En el partido contra América, Jesús Sánchez tuvo que salir de cambio porque se le trabó la rodilla derecha al tratar de frenar, refirió dolor, por lo que se le hizo una resonancia, la cual no reveló muchos datos clínicos, no coincido con la semiología de la rodilla, por lo cual se decidió realizarle una artroscopia de diagnóstico, a la cual fue sometido la mañana de este viernes y en ella se detectó el menisco roto con desprendimiento de cartílago, el cual le fue reparado, y una osteocondritis del cóndilo femoral lateral de su rodilla, al cual se le hicieron microfracturas, lo cual hará que tenga un periodo fuera de las canchas de alrededor de 16 semanas, se indicó en el comunicado. Ante la ausencia de Sánchez, Matías Almeida recurrirá a Carlos Gisneros e Isaac Brizuela para suplirlo por la banda derecha. Debido a la lesión, el Chapito regresaría a la actividad a mediados de la apertura 2018, por lo que su participación en este torneo y en la Conca Champions llegó a su fin. Otros jugadores que están bajo algodones son el mediocampista Alan Cervantes y Edgardo Marín, quien se encuentra separado del primer equipo.